Monseñor Santiago Méndez Bravo La preocupación educativa ha sido una de las constantes que han marcado la historia de nuestro país. En esta trayectoria se inscribe la obra del padre Santiago Méndez Bravo, quien adquirió una especial sensibilidad ante la problemática educativa en México. Méndez Bravo fue un hombre generoso y de compromiso. Que inició su obra a través de la prestación de servicios ministeriales en parroquias de antigua tradición, como en Tonalá y en San Juan de Dios. En esta última fundó una cooperativa de crédito y ahorro para personas de escasos recursos, iniciativa que posteriormente tendría un importante desarrollo y rápida expansión. En 1961 se encargó del naciente Instituto Pío XII, orientado a la formación teológica de los seglares, donde desarrolló una estrategia exitosa para aumentar el número de alumnos, consolidando el cuerpo de maestros y superando los rezagos económicos, trazando así horizontes más amplios en su campo educativo. Percibió con anticipación el fenómeno de los medios de comunicación y su trascendencia, convirtiendo dicho instituto en la primera escuela de periodismo del occidente mexicano. A partir de ese momento, nacen las nuevas carreras que se integran a la oferta educativa, adoptando un nombre, después de 50 años, a lo que hoy conocemos como la Universidad del Valle de Ademajac. El equilibrio fue esencial en la vida de Santiago Méndez, dando a la generosidad una estructura que la hiciera trascendente y permanente, dar siempre, pero siempre enseñar a ganar, ganar honestamente y saber ganar a favor de los demás. Su labor y compromiso social marcó presencia constantemente. Un indicador de ello fue la instalación de un mutual para sacerdotes que hasta hoy se mantiene activo. El gran esfuerzo educativo y humanitario que Santiago forjó suman hoy un importante prestigio en el campo académico y social. En 2002, por parte de la Universidad Estadounidense Scraton, Santiago Méndez recibe el doctorado Honoris Causa en Pedagogía, un hombre nacido con las debilidades propias de nuestra naturaleza, que alcanzó tan alto grado de realización personal y social, dejando indudablemente una trayectoria que la Universidad del Valle de Atemajac recibe con el serio compromiso de continuarla.